Hola, hola, hoy nos vamos a estar apoyando de nuestra amiga la licuadora para realizar esta deliciosa torta de zanahoria, se hace súper fácil y sencillo, recuerden tener sus ingredientes pesados o medidos para realizar cualquier preparación, aquí vamos a emplear tres unidades de huevos inicialmente, la colocamos en la licuadora porque vamos a hacer los primeros pasos acá, ok, luego vamos entonces a añadir el azúcar, son en gramos unos 375 gramos aproximadamente, una taza y media de azúcar, ok, vamos entonces a procesar esto para que se vaya mezclando, el azúcar se vaya diluyendo, se vaya formando una especie de emulsión que la vamos a completar una vez añadamos el aceite en forma de hilo, de aceite tenemos 3 cuartos de taza que son unos 185 mililitros aproximadamente, colocamos nuestra licuadora al máximo para que esto se emulsione por espacio de un minuto aproximadamente y con la ayuda de una cuchara o paleta vamos entonces a incorporar el azúcar que se pega a las paredes de la licuadora, ok, entonces tapamos nuevamente y terminamos de emulsionar nuestra preparación, coloco mi licuadora al máximo y listo, por espacio de un minuto recuerda, ahora vamos a tomar un tazón grande donde vamos a volcar la preparación que tenemos en la licuadora, vamos a volcarla en su totalidad, fíjense que se hace como especie de una espuma, una crema y es lo que necesitamos, ok, yo ahorita termino de limpiar aquí fuera de cámara, le incorporo acá en el tazón y ya una vez listo entonces vamos a agregar una taza de zanahoria rallada, pero esta zanahoria va a estar apretadita, es decir, vamos rallando y vamos compactando hasta que completemos una taza completa, yo utilicé dos zanahorias y media aproximadamente, agregamos canela y nuez moscada, una cucharadita de canela y media cucharadita de nuez moscada y lo integramos, ahora nos corresponde ir agregando la harina de trigo, que en este caso es sin preparar, por eso la tamicé junto con tres cucharaditas de polvo de hornear, es decir, una cucharadita por cada taza de harina, vamos entonces integrando y la vamos a ir mezclando pero con movimientos envolventes porque no queremos activar el gluten de nuestra harina, la cantidad de harina que estoy utilizando para esta receta es de tres tazas y en gramos serían unos 375 gramos aproximadamente, también les recuerdo que si la harina es preparada o leudante no van a utilizar entonces el polvo de hornear, recuerden también precalentar su horno por lo menos 10 minutos antes a 190 grados, ok, en mi caso yo apenas inicio la preparación allí prendo el horno, después de medir los ingredientes o pesarlo, y por último le agrego un octavo de cucharadita de vinagre blanco, pero esto es opcional, yo lo hago porque me parece que ayuda a que la torta crezca, pero si ustedes no lo quieren hacer pues pueden obviar este ingrediente, ya tenemos la mezcla lista, vamos entonces a volcarla en nuestro molde o tortera que está engrasado y enharinado previamente y allí vamos a vaciarla completa, esta mezcla sirve perfectamente para un molde de unos 20 centímetros de diámetro, 22, este es un poquito menos de diámetro pero es más alto, ya podemos llevarla a hornear por espacio de 45 minutos con horno a 180 grados, es decir precalentamos a 190 y bajamos a 180 grados, luego de ese tiempo fíjense como sale doradita, no cometan el error que yo cometí de abrir el horno un poco antes y se bajó un poquito y para desmoldar solamente hacen movimientos hacia los lados y listo, en mi caso yo apago el horno, dejo la torta allí por 10 minutos más con el horno entreabierta a la puerta, luego lo dejé reposar por 20 minutos y de allí fue que lo desmolde así como está bien y miren como salió perfecta, no se pegó, quedó doradita, espectacular, rico rico que provocas comer de una vez, sin embargo vamos a esperar porque vamos a preparar un glaseado, tenemos dos opciones, o glasearla, o espolvorearla con azúcar glas, para el glaseado la opción que les doy es que con dos cucharadas y media de azúcar pulverizada o azúcar glas, van a agregarle media cucharada de zumo al limón, lo mezclan bien y con esto la glasean, o con azúcar glas nuevamente, la ayuda de un colador, van dejando caer en forma de lluvia y la espolvorean solamente con con el azúcar glas y ralladura de limón, pero el limón le da un sabor bastante interesante, un contraste bastante divino, así que los invito a realizarlo, gracias por estar hasta aquí, me cuentan cómo les fue.